Con cariño especial para la doctora Gloria Ordoñez en Bogotá Que mil caminos se abran al horizonte, quiero partir muy lejos, lejos, lejos de ti Con mis recuerdos solo voy a perderme, detrás de aquellos cerros que no sepas de mi Con mis recuerdos solo voy a perderme, detrás de aquellos cerros que no sepas de mi Ya estoy cansado de tantas amarguras, prefiero otro sendero para cargar mi cruz Para mis penas parece no haber cura, aunque soy hombre bueno hoy me castigas tu Quiero escuchar el canto de las aves, el canto del sensante viviendo su dolor En la montaña un camino se abre, voy escalando montes hacia un rumbo mejor En la montaña un camino se abre, voy escalando montes hacia un rumbo mejor Quiero olvidarte cambiar mi destino pues, yo no merezco tanto sufrimiento si Yo puse en ti todo mi sentimiento y tu, no valoraste ese inmenso cariño ayer Yo puse en ti todo mi sentimiento y tu, no valoraste ese inmenso cariño ayer Hoy me arrepiento haberte conocido, si yo hubiera sabido que iba a sufrir así No hubiera puesto tus labios en los míos, para darte cariño porque me entregue así Para mi amigo y compadre del alma, Efraín Lunte, con Florita Luis Celedón Vivian, mi hermano del alma Entre los cerros y aquella cordillera, en un rancho perdido voy a vivir sin ti Cerca del encanto de la naturaleza, de un paisaje florido solo voy a sufrir Cerca del encanto de la naturaleza, de un paisaje florido solo voy a sufrir Soy el trinar de una mirla perdida, ella entre la espesura le canta su dolor Quizás también de soledad ya sufra, como sufre mi alma por un perdido amor Ya no habrá llanto, tampoco habrá discordia, nada de discusiones porque lejos me voy Quiero charlar con mi conciencia sola, a ver si logro un día un destino mejor Quiero charlar con mi conciencia sola, a ver si logro un día un destino mejor Quiero olvidarte cambiar mi destino pues, yo no merezco tanto sufrimiento si Yo puse en ti todos mis sentimientos si No valoraste ese inmenso cariño ayer Quiero olvidarte cambiar mi destino pues, yo no merezco tanto sufrimiento si Yo puse en ti todos mis sentimientos si No valoraste ese inmenso cariño ayer Gracias está por ver el video